aquí de regreso con el cargador o con la batería protector para el iphone x smart battery case como se llama bueno si tú lo puedes pronunciar aquí lo voy a poner para que lo veas bien la pronunciación está un poco difícil pero de todas maneras yo voy a dejar la información debajo de este vídeo por si están interesados en comprarlo esto es este case que pueden ver aquí para el iphone x que tiene una terminación muy buena toda la parte que rodea el case es como de goma es una goma que va a proteger el teléfono y la parte bueno ya de atrás y es un plástico bastante duro simulando como si fuera metal pero es plástico aquí pueden ver el para encenderlo y aquí bien chiquitico tienen cuatro luces el iti voy a encenderlo por acá para que lo puedan ver bien y ahí lo están viendo las cuatro lucecitas de led que te van a estar indicando qué cantidad de batería tiene el case ok creo que es bastante conveniente bastante bueno todos los botones funcionan cuando cuando colocas el iphone este específicamente es para el iphone x y aquí pueden ver la conexión tiene una capacidad de cuatro mil miliamperes para recargar tu teléfono yo lo voy a estar usando en los próximos viajes que voy a estar haciendo así que si me quieren preguntar cómo me ha ido pues hagan la pregunta aquí debajo de este vídeo pero sí sí lo recomiendo y yo he tenido otras veces este tipo de de cases para con carga con batería adicional para los teléfonos y me ha funcionado este en específico vino inclusive con otro protector que yo tengo puesto uno ya pero si siempre lo recomiendo un protector de cristal para el cristal del teléfono este y es bien fácil pero súper súper fácil de instalarlo simplemente colocamos primero la parte de abajo para que pueda entrar bien ahí el pin y ya después lo que queda es pues entrar la otra parte no y aquí lo pueden ver ya montado y para desmontarlo yo descubrí que quizás te es un poco difícil sacándolo así pero yo descubrí que la mejor manera para sacarlo es empujándolo por acá por la parte de la cámara ya ahí sale con facilidad lo podemos retirar y retiramos el teléfono y ya podemos usar esto algunas de las preguntas que se pueden hacer cómo se carga este cargador de batería es bien fácil y una de las cosas por las que me motivó a buscarlo es que se puede utilizar con carga inalámbrica si puedes cargar no solamente el teléfono sino también el case usando carga inalámbrica aquí pueden ver tengo un cargador y cuando yo coloco el el case ya automáticamente se enciende anunciándome de que está cargando la batería del case tengo que hacer la prueba si cuando yo coloco vamos a vamos a hacer la prueba vamos a hacer la prueba con el teléfono puesto a ver si carga la no solamente el case sino también carga el teléfono y si ahí se están cargando los dos y me parece magnífico porque no necesitas ningún cable para cargar no solamente el teléfono sino también el case ese case este case viene con una capacidad de 4000 miliamperes para tener respuesta de batería en el teléfono quizás se ha preguntado cómo se carga el case bueno es bien fácil simplemente ponen el teléfono dentro del case conectan el cable al mismo conector de usb a la corriente y se va a cargar el teléfono y se va a cargar también el case también puede funcionar con carga inalámbrica como les demostré hace un momento así que creo que es fantástico si tengo que señalar que para mi gusto está un poquitico pesado es decir se siente algo bien pesado en la mano quizás es por el tamaño de la batería que recuerden que tiene 44 mil miliamperes y aunque el case es de goma y plástico todo el funcionamiento que tiene dentro parece ser que es bastante pesado la batería que tiene interna es algo que me parece un poco negativo en ese sentido porque si se siente se siente pesadito que con el teléfono puesto sobre el case tiene un total de 11 gramos casi 12 gramos de peso es decir que es bastante bastante pesado para hacer una comparativa de lo que pesa este case ustedes pueden ver que solamente el teléfono sin ningún tipo de case pesa 6 y medio 6 gramos y medio es decir que cuando ponemos el teléfono y ponemos el case esto va a tener un peso de 12 va a tener un peso de casi casi 12 gramos es decir para que tengan para que tengan una idea cuánto puede pesar el case con el teléfono pues una manera muy fácil de saberlo es tomando dos teléfonos iphone en la mano y ese es el peso que ustedes van a tener con el case y el teléfono es decir que casi duplica exactamente duplica el peso de el iphone si quieren usar el iphone con este case es un poquitico pesado pero si tiene ese inconveniente pero tiene la ventaja de tener una batería de respuesto no solamente un protector para el teléfono sino también una batería de respuesto de 4000 miliamperes así que no creo que vas a tener ningún problema en todo el día no sé si vas a un parque por ejemplo a pasear con tu familia disney world o vas a algún paseo por alguna ciudad que estás visitando y no quieres o perder tiempo en estar cargando el teléfono porque vas a tomar muchas fotografías o vídeo pues este case te puede ayudar muchísimo en ese viaje para no tener que necesidad de estar buscando un lugar donde conectar el teléfono para tener carga aquí lo tienes en el mismo case vas a tener 4000 miliamperes de batería de respuesto para tu iphone x bueno señores este ha sido el vídeo que les quería presentar sobre este accesorio para el teléfono para el iphone x si te interesó el vídeo dale un like recuerda suscribirte al canal y voy a estar dejando la descripción completa de este case que no tengo la más mínima idea de cómo se llama pero voy a dejar la descripción debajo de este vídeo para que si están interesados pues lo puedan adquirir este ha sido mi vídeo por el día de hoy si les quiere que hable si cuídense por ahí papay y 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